¿Con qué medios cuenta un gobernador para hacer frente a una situación que puede ser peligrosa después de una declaratoria de emergencia como esta, señor? Bueno, en primer lugar, nosotros no tenemos un recurso extraordinario que debería ser porque nosotros recibimos el presupuesto de la gestión anterior. Como ustedes saben, ha habido una transición este año y el presupuesto ha sido generado por la gestión anterior antes de irse y no hay un trabajo de prevención. Bueno, nosotros estamos sacando recursos precisamente para prevenir y ya estamos, efectivamente, tenemos perfiles y expedientes afortunadamente para lo que es defensa ribereña, para lo que es todo el trabajo de prevención porque es una cultura que llevamos de la gestión anterior. Siempre hemos trabajado en los meses de mayo o junio hasta noviembre o diciembre que es la época en que no hay lluvias, generalmente. Ahora, bueno, se da una excepción por lo del niño y posiblemente eso varíe. Pero finalmente es la época donde tenemos que trabajar. ¿Va a tener usted presupuesto para obras de infraestructura? Sí, nosotros estamos destinando recursos propios, pero con esta emergencia, como ya tenemos gran parte de los perfiles y expedientes, es una ventaja que nos dé la experiencia. Comenzamos a trabajar los primeros meses. Vamos a presentar en pocos días al Ejecutivo a raíz de esta dación de la norma, donde también nos incluyen, para poder pedir recursos adicionales. Esperemos que nos den para poder prevenir. Son 60 días, se requieren dar estos recursos. ¿Cuál es el trabajo que se debe hacer con la población, señor Chuy? Porque hay un trabajo que requiere recursos, pero hay otro trabajo que requiere que la población haga caso a lo que se le dice, salir de zonas de riesgo. ¿Cuánto de este problema tienen ustedes identificado? Es bien complicado esta parte. Por ejemplo, nosotros en la defensa ribereñas, siempre hemos pedido y ahora lo estamos haciendo, por ejemplo, estamos en este momento forestando toda la zona de Supe. Y queremos forestar todas las cuencas. De acuerdo. El problema está... Eso demora más de 60 días, ¿no? No, ese es un trabajo de largo plazo. En larguísimo plazo, sí. Pero el problema es que hay personas que están en esa zona y no quieren salir. Se les explica las dificultades que tienen, pero son personas... Y si por A o B logras, como por ejemplo cuando sucedió aquí en Guarochirí, en Santa Eulalia, algunos aceptan salir. Pero salen esos y vienen otros. Entonces, finalmente, es la de nunca acabar. Realmente es bien complicado que la población entienda. Es una cultura que hay que explicarles poco a poco desde la niñez, desde los colegios. Pero definitivamente no es fácil. De acuerdo. Pero yo tampoco quisiera, pues, siempre pararme en la luz roja. Yo tampoco quisiera pagar mis impuestos. Para él no quieren. El Estado tiene sanciones cuando eso pone en riesgo la vida de las personas y la vida de otros. También se trata un poco de imponerle el principio de autoridad. Sobre todo en zonas invadidas, sin título de propiedad. No hablemos ya de la gente que ha construido su casa en lugares inapropiados, pero con permisos del Estado que nunca se debieron dar. ¿No es cierto? Bueno, en muchos sitios, por ejemplo, en la zona de emergencia que tuvimos la vez pasada, a raíz del Huayco, hay personas que viven y ya tienen casas construidas. Y esas personas no quieren salir fácilmente. Incluso, por ejemplo, hay zonas... Yo recuerdo el otro día conversaba con un grupo de empresarios que están por Guarochirí y le decían a todos los que están en esa zona, miren, esta zona es una zona peligrosa. ¿Por qué ustedes no se trasladan? Y le construimos su casa, inclusive. Le hacemos una casa pequeña y después se la amplía. Yo tengo mis chanchos acá, tengo mis animales, tengo mis crianzas. ¿Quién me paga eso? Señor Chud, dígame dónde, para yo irme a poner ahí y que usted me regale una casa. O sea, no puede ser que el Estado funcione así tampoco, ¿no? No, son empresarios privados que le están dando. O sea, el asunto está en que no hay esa cultura. Yo entiendo lo que usted dice. Hay mucha gente que vive en zonas que no debe vivir. Hay mucha gente que invade. Pero las normas, lamentablemente las leyes son muy proteccionistas y cuando ellos se organizan, ya también la policía tiene temor a entrar. Porque realmente es un problema ya social. Pero lo que usted está diciendo es, en resumidas cuentas, de que esa población asentada, donde no debiera, y que en estas épocas de fenómenos del niño, por ejemplo, entre otras, puede verse afectada por un fenómeno natural, va a seguir ahí porque no hay cómo sacarla. No hay algunos que salen. Hay algunos que salen. Pero si salen cuatro y se quedan seis, no sirve mucho, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar en todo lo que es Defensa Ribereña y de esa manera vamos a proteger un poco a esa gente. ¿Y tiene los recursos o necesita el apoyo de la participación? Vamos a pedir el apoyo al gobierno. Pero fíjese qué injusto, señor Chud. Usted tiene que gastar recursos en proteger a gente que está donde no debe estar. Cuando debiera invertir esos recursos en proteger a las personas que tienen sus negocios y sus cultivos, que son perfectamente bien ubicados, pero que por razones de emergencia pueden estar en riesgo. No, definitivamente estas zonas que usted menciona son mínimas. Son algunas. Nosotros vamos a defender toda la ribera, o sea, pero de forma gradual. O sea, la defensa que vamos a hacer, y ya tenemos los proyectos, tenemos un proyecto de más de 60 millones de soles ya con perfiles y expedientes, ojalá que el gobierno central no dé los recursos pronto, podemos trabajar estos dos meses. Dos meses cortos. Definitivamente debería ser por lo menos hasta que comiencen las lluvias con más fuerza que debe ser noviembre, diciembre. Entonces, de todas maneras posiblemente lo amplíen. Lo importante es que vamos a defender las riberas y ya estamos trabajando un proceso de reforestación que vamos a continuar porque no solamente va a ser la cuenca de Caral, ahí está, la cuenca de Suple donde está Caral, sino vamos a ir trabajando en todas las cuencas. Es un trabajo a largo plazo, costoso, muy costoso. Por supuesto, usted tiene que afrontar esta emergencia sin dejar de hacer el trabajo corriente, vamos a llamarla así, de la región. Es un complemento, realmente. Tenemos que trabajar en todos los aspectos. Tenemos que seguir trabajando por todo lo que tenemos como presupuesto en educación, en salud, en agricultura, turismo. En fin, tenemos que trabajar en todos los sectores. Pero paralelamente a eso, ahora se da el trabajo de emergencia que tenemos que darle prioridad. La prevención es para otras cosas. Puede venir una lluvia torrencial y la defensa ribereña, zonas que pueden ocasionar daños, lluvias en las zonas muy difíciles o deprimidas, o en fin.